Bueno, ¿cómo están todos? Mandamos saludos, seguimos estudiando. El tema es la primera parte de la perayá, donde al soldado ve una mujer muy bonita, que es prisionera de guerra, cautiva, y quiere tomarla como esposa. Entonces la Torah le pone un montón de condiciones, que se tenía que cortar el pelo, desarreglar las uñas, sacarse la vestimenta, llorar a sus parientes, y luego de un mes ahí podía tomarla como esposa. Si él quiere y si ella quiere, los dos, porque la condición es que los dos quieran. Según Rashi, todo esto que la Torah le pone es para que el soldado al final no quiera casarse. Porque la Torah no quiere que este soldado se case con una mujer idólatra. Esta mujer era de un pueblo idólatra, no judía. ¿Y cómo le va a permitir a un soldado judí casarse con esta mujer? Entonces, la estrategia fue ponerle tantos peros para que después él diga no. Y no sé. ¿Entendido Rashi? Estoy resumiendo lo que dijimos hace una hora. La explicación de Rambán es un poco diferente. Rambán dice no. Bueno, también tenemos que tener en cuenta a esta chica, a esta joven, a esta mujer, si van a formar un hogar y si van a formar un buen matrimonio, tiene que dejar todo lo otro en el pasado. Para eso se le da el tema de llorar a sus parientes y hacer... Todo ese objetivo sería hacer luto. Ese mes que se le da a esta, a la mujer, es hacer luto para que olvide todas esas cosas. Y ahora puedan empezar una nueva vida. Si de verdad van a querer él y ella casarse, empezar una vida bien. Porque si no va a quedarse con el... Esos son los que mataron a mi familia. ¿Quién va a querer casarse? Una mujer no va a querer... Nunca va a querer a un esposo que viene del pueblo que les mató a su familia. ¿Entienden? Pero cuando ella vea que este pueblo tiene moralidad, tiene ética, quiere lo mejor, entonces, ¿entendrán? Rambán se está fijando más en ella. O, no solamente en ella, en ella y en él para que hagan un buen matrimonio. ¿Vieron la diferencia? Según Rashi el objetivo era que no terminen matrimonio esto. Según Rashi el objetivo era no. Porque no está bien. Según Rambán dice, bueno... No, la Torah dijo, es una posibilidad, y si es una posibilidad, que se arme algo bueno. ¿Entendieron? Sí. Bueno. Estoy en la hojita 187. 187. ¿Quieres que te dé una o escuchas? Acá ahí si quieres. 187 abajo. ¿Qué piensa Maimonides al respecto? ¿Cuál es el objetivo de esta? ¿De que la Torah le permitió a esta mujer cautiva a Yudí? Vamos. Rambán. En su libro Guía de los Perplejos. En el Moreno y Bujín apunta, saben que en el tomo 3, tiene un montón de capítulos que habla del sentido de las mismas. Y agrupa, ahí lo divide, en muchos grupos de cuál puede ser el sentido de las mismas. Hay como 14 grupos, un montón, muy interesantes, para hablar del sentido de las mismas. Él explica a Rambán que todo este procedimiento con la mujer cautiva demuestran buenas cualidades y un buen trato con respecto a la mujer cautiva. Presta atención. ¿Se acuerdan? Según Raji, todo esto era el objetivo que al soldado al final no le guste a ella. Rambán lo ve por otro lado. Todo el objetivo de esta misva es hablar de buenas cualidades que la Torah enseña y especialmente a esta mujer que viene de otro pueblo. ¿Cómo? Ahí va a explicar. No se puede abusar de ella. Se le respeta su dolor. Se le respeta su sufrimiento. Y que exteriorice su duelo acorde a las costumbres de ella. Presta atención. Rambán dice algo que... No rapa. Claro, claro. Por eso era raparse. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por qué? En el judaísmo no hay nada de raparse. Entonces, dice Rambán, que eso era de las costumbres del duelo de ellos. Y bueno, ¿y qué me importa la costumbre del duelo de ellos? La Torah dice, no. En este caso, es un caso atípico, se le deja. Al contrario, porque ella sufrió su poder. Entonces, como que se le da el ok para que haga el duelo de la manera normal que ella tiene a hacer el duelo. Interesante, ¿no? Porque acá la Torah no está poniendo lo que la Torah diría normalmente, sino le está diciendo una y dos. ¿Entendió lo que dice Rambán? Muy interesante. Es el duelo. Presta atención. En el judaísmo nunca se da lugar a la idolatría. No hay lugar a la idolatría. Nunca. Imposible, ¿no? En este caso, dice que ese mes que la mujer está llorando, no se la deja hacer lo que ella quiere. Algo rarísimo. Nunca se deja idolatría. ¿Cómo puede ser? ¿Por cuánto hubo una guerra y esa mujer la sufrió? ¿Está bien? Entonces, como que se le da como un bonus. O sea, nos está diciendo que queremos idolatría. Obvio, se va a dejar la idolatría y está prohibido la idolatría. Y si sigue con la idolatría, nunca va a entrar en el judaísmo. Obvio. ¿Seguro? Pero ese mes, con sus costumbres como pueblo de hacer duelo, ese mes de duelo que se corta... O sea, acá no dice que... Según Rambam no es que se corta el pelo para que parezca fea para el soldado. Esa era la explicación de Rashi. Rambam dice otra cosa. Dice, no, no. Es la manera de que ella expresa su duelo. La dejamos. Es raro. O sea, según Rambam acá el objetivo es quedar bien con ella. La mujer. Sí, interesante el timbo. Es como que si la atoraba permitir a este soldado, al final quiere casarse con ella, pero bueno, hay que darle todo para que ella decida que sí o que no y darle lo que ella necesita. ¿Entendieron lo de mi doctor bot? Sí. Y que exteriorice su duelo acorde a las costumbres de ella. Ya sea cortarse el pelo, ya sea fearse, aunque no quiera bañarse, etc. Todo esto le hará sobrellevar mejor a la mujer su sufrimiento. Vamos a la segunda hoja. 188. ¿Tienen? Se le permite al soldado allegarse a ella... Sobre esto vamos a discutir ahora. Solo la primera vez. Pero luego no puede volver a cohabitar con ella hasta que la tome como esposa. Esta es una opinión, hija, pero... Así quedó la la... ¿Verdad? Pero si vamos al chat, vamos a lo literal. Pétele atención a lo literal, ¿eh? A mí me parece que el chat está diciendo que inclusive no puede estar el soldado con ella. ¿Vamos a ver? Pero una cosa es... Primero quiero ver lo que dice el versículo. Lo que está escrito en el Pazuc. ¿Tiene el Pazuc en la 185? Pétele atención. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y el Eterno los entregare en tus manos y tomare cautivos, y entre ellos vieses a una mujer hermosa y la deshidrías. ¿La tomarás para ti por mujer? Pregunto. ¿Acá dijo que ya se acostó con ella? ¿La tomarás por... Puede ser que la tomó por mujer, ya significa que se acostó con ella. Pero prestele atención. Sigo. La llevarás a tu casa y ella se arrasurará sus cabellos y no se arreglará sus manos. Y se quitará las vestiduras de su cautiverio. Y se quedará en tu casa llorando la pérdida de su padre y de su madre. Durante un mes entero. Después de esto, podrá allegarse a ella... Ahora, fíjate, acá utilizo otra palabra, hay que evaluar mi brito. ¿Allegarse o le retenece a ella? Allegarse a ella es tener la relación. Y ser su marido y ella tu mujer. Antes había dicho, la tomarás por mujer. ¿Entiendes? Yo digo, el chat chat, es verdad. O sea, el Pazuk da lugar a que la interpretación del Pazuk no era que le dejaba al soldado tomarla. Sino, si él quiere tomarla, ahora hay que hacer A, B, C, D, ta, 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 ta. Y solo después de eso... Por eso después dijo... Vengan como dijo, allegarse a ella significa cohabitar. Estas son las relaciones. Y ser para sí por mujer. Entonces lo que había dicho antes era como... Si querés casarte, tenés que hacer todo este pedacito. ¿Me siguieron? Es verdad, es verdad. Que en la alajá, en la guemará, había majloque. Si en verdad estuvo o no estuvo con ella. Y en la alajá, al fin y al cabo, hay un caso que queda que sí estaba con ella. Pero yo digo, esperen. Si hay majloque en la guemará es porque eso no es tradición oral. O sea, que tradición oral, el Pazuk dejaba para acá y para acá. Para las dos partes. A mí me parece que el Home Kapshat era que no. No importa. Pero aquí los que a mí interpretan el versículo y pueden definir el alajá. Eso es para la Torah oral dinámica. Pero no quiero entrar. Yo quise decir y mostrarles que, inclusive, en el chat entraría como que no se le permitió al soldado. ¿Quieren que se lo muestren en el break? En el break es mal lindo. Dame un humash. Un humash. No, pero después él quiere casarse. Entonces tiene que hacer A, B, C, D, todo eso. No puede ser que no. Lo que él quería en el calor del momento era estar una vez con ella. Claro. Entonces puede decir, bueno, ya está. Ya está. Se sacó su calentura. Que eso es lo que la Torah quiere limitar. No puede ser. La Torah tiene que decirle al soldado. Miren el Pazuk. Quiero mostrarles en el Pazuk lo que yo quiero. Lo que me parece que es el Pshat. La demostración que eso puede ser en el chat es que en la Gemara hay más cloques. ¿Entendieron? Si en la Gemara no habría ninguna posibilidad de decir a esa, yo no puedo ir en contra. Si en la Gemara hay dos posibilidades, es que está la posibilidad. Les leo el Pazuk. Me trajiste Yemot. Un Debarim. O un Tanaj. Un Tanaj normal. Un Tanaj, un Tanaj. Bien. Miren el Pazuk. Estoy bien. El principio de Kitetze. Voy rápido. Yo fetim. Kitetze. Miren cómo dice. En el primer Pazuk dice Y la tomará como mujer. Es verdad que a veces en la Gemara explica es ya casarse. O sea, ya tener relaciones. Pero presten atención. Acá dijo Cuando quiere decir que tiene relaciones, ¿cómo lo dice? Después del mes Ve a Jarquén Taboelea Y después Vendrá a ella Vendrá a ella Ubalta 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 Es la relación Ve a Italejalea Y será para ella Será para él Su esposa Antes como dijo La tomará como esposa Pero antes no dijo Ubalta Que es la relación ¿Entendieron? O no dijo Vino a ella Dijo La tomó como esposa Que sobreentendieron Ah Entonces ya tuvo relaciones No sé No es lo que está escrito ¿Me siguieron? Entonces me parece Y aquí lo profundo Me parece que la Torah Quiso decir Todavía más profundo ¿Se acuerdan que dijo Raji? Raji te dijo Que no podía frenarlo Entonces se lo permitió Porque si se lo frenaba Igual lo hacía Pero Rambam dice Más profundo No Si vas profundo El chat La Torah Quiere frenarlo Es más Lo frena Solamente si pasa Todas estas condiciones Ahí puede estar con él Si no no ¿Entienden lo que dijo Roma? Todavía más que Raji Tranquiliza a Aliezer Y hará saber Que después de ciertos pasos Podés casarte Exactamente Entonces por eso lo calma Y después No tranquilizar a Aliezer Permitiéndole No Tranquiliza a Aliezer Diciendo Bueno ¿Vos querés casarte? Pero hay que pasar Por A veces Y después de A veces Después de todo Esto querés casarte Perfecto Casate A esto yo sumo la condición Que si ella no quiere casarse No puede casarse ¿Por qué? La lajá trae Porque si ella no deja La boda a Sará Y decide convertirse En judaísmo No se puede casar con ella Entonces Digamos que ella dice No No me voy a convertir Ya está Ya no puede estar con ella Solamente si ella acepta El judaísmo Y es judía Está con ella La explicación de Rambam Es muy profunda ¿Por qué aceptaría El judaísmo Si es cautiva? Por eso Al estar ese mes Y ver que el judaísmo Le deja hacer todo Y ver que estas son Personas buenas Comodales Lo otro fue una guerra Fue una guerra De un pueblo Pero que vea En todo lo mejor Ella se va a decir La verdad que Vale la pena Estar en este momento Entonces Se va a convencer Ella sola Por la etia O por lo bueno Del judaísmo Le va a gustar Es más Pero ella puede decir No Ay no Que no es que Ah la toman por la fuerza No la toman por la fuerza Nadie la toman por la fuerza Nadie No no ¿Entendieron? La ventaja de la explicación Última Termino leyendo Sí Eso es lo que pusimos nosotros Pero yo Sí Esa es la explicación Y ya ti Legalmente como que Podía estar la primera vez Y después Tenía que pasar por todas Estas condiciones Para casarse o no Con ella Como que Permitirla por primera vez No era que se casó Era que tuvo relación Pero obvio De manera recatada Y Pero nosotros dijimos Que el Pazuc No lo dice Literal Eso es lo que quise mostrar Del Pazuc ¿Entendieron del Pazuc Lo que quise mostrar? El Pazuc no dijo Se acostó con ella El Pazuc dijo La tomará por mujer Ah Déjenme terminar Lo que está escrito Entonces Según la explicación Uno Se le permite Al soldado Llegarse a ella Solo la primera vez Pero luego No puede volver A cohabitar con ella Hasta que la tome Como esposa Es decir De ninguna manera Se tolera Inclusive Según la explicación Primera Que la mujer Sea rebajada A ser una prostituta Hasbe Jalila Que Dios no la permita A pesar que se trata De una cautiva de guerra Nunca se la trata mal A esa mujer Por otro lado No está farsada A casarse con este hombre Pues en caso de que Ella no quiera Convertirse a judaísmo No puede casarse con ella Y debe dejarla libre No solamente eso Normalmente Miren Ella ahora Adquiere una ventaja Toda persona Que era prisionera de guerra Tiene estatus De prisionera de guerra Está bien Y después No importa Con la sal De ella Pero ella Queda libre ¿Entendieron? O sea que Que la Torah Le quiso dar algo más ¿Por cuánto? Que permitió Esto Esto Entonces ahora Le doy de más Y la deja Y si ella Sale libre Que no era No vuelve a ser cautiva No obstante Eso sí No puede seguir Siendo idólatra ¿Está bien? Porque en Israel No puede vivir Ninguna persona idólatra Sino que tiene que cumplir Por lo menos Las siete misbots O sea se la deja Cumpliendo las siete misbots Y tiene como Gertoshav Como un no judío Que vive en Israel Con todos los derechos Que no era Lo más normal Para un prisionero De guerra ¿Se entendió? O sea que la Torah Pensó en ella Debemos tener en cuenta Que a veces El hecho de ser Una mujer atractiva Es algo Es algo que se torna Perjudicial Para la mujer En la guerra Es precisamente Donde una mujer Bonita Está más expuesta A ser abusada Por los soldados Que una mujer Menos atractiva Es por eso Que la Torah Pone reglas más fuertes Para equilibrar Esta situación Y que la cautiva Bonita No tenga que sufrir más A causa de su condición Lindo O sea En un pasaje Que parecía ¿Qué pasó acá? La Torah De repente sacamos Brilló Y dicen ¡Wow! La Torah le prestó atención Y mirá cuántas Cualidades morales Puedo aprender De un pasaje Que parecía contradictorio Que leerlo Ya era medio complicado Yo tengo una pregunta ¿Qué has considerado Atractivo De una mujer En la época Que pasaba Era una mujer linda No, sí Pero La expresión De una mujer linda Mudó Con los tipos A veces En una mujer Con robusta Todo Está bien Está bien El sujetismo De la época Está bien Linda para el soldado Está bien Está bien Es verdad Porque dijimos Que en esa época La mujer Que a lo mejor Sabía que a lo mejor Iba a ir a O la iban a atrapar O la podía matar Entonces a lo mejor También ella se ponía Más linda Y así podía salvar su vida Y entonces de repente El soldado Queda cautivado Entonces Por eso Entonces Raji dijo Eh, eso no está bien Porque está agarrando Esta mujer no ayudeada Está agarrando Un soldado ayudeada No Entonces Raji se puso Del lado del soldado Después vimos La explicación de Ramban Y después vimos La explicación de Maimonides Que todavía Presta atención Hasta los sentimientos De esta mujer Que al fin y al cabo Sufrió Y lo lindo Que la Torah Tiene empatía Al sufrimiento ajeno Eso me pareció Muy lindo En la tercera explicación ¿Se entendió? Termino Sigo En esa época Una mujer La violaba La mataba No, ¿cómo era en esa época? No tiene ningún derecho Imagínense Estoy hablando Esto hace 3.000 años Que la Torah Hace 3.000 años Haya dado una ley así Es re revolucionaria Es Dios Que tiene en cuenta El ser humano Porque en esa época Era todo salvajismo Se mataba a todos Entraban y arrasaban ¿Cómo entraban? Entraban los pueblos Las aldeas No había No había la policía Entraban en un pueblo Y mataban a todos Entonces Que el judaísmo Tenga estas leyes En defensa Al cautivo Me parece muy De Revolución Claro Solamente Allem Allem Dice En resumen La cautiva humanita Que normalmente es abusada Por varios soldados Y consagrada A ser una mujer suela La Torah No permite Tal degradación Sino que tiene la posibilidad De no ser esclava Y convertirse en una mujer libre Esposa de un hombre Normal O de lo contrario Puede ser una mujer libre también En realidad Estas 3 opiniones Rashid Ramban Y Ramban No se contradicen Y es muy factible Que se complementen Porque cada uno Lo vio de una manera Uno también prestó atención A que esta mujer No lo convence a este hombre Yudí Y que vaya Según suyo No está bien Esto es que no sé Ramban dijo Bueno pero como hacemos Para construir una buena familia Ramban dijo Y por recito Los sentimientos de ella Vieron Cada uno Se metió En los zapatos del otro Y es muy factible Que se complementen Y las 3 sean El objetivo Que la Torah Se propuso A legislar Acerca de la mujer cautiva ¿Se entendió esto? A ver cuánto me quedó Exacto Exacto 4 minutos Yo me había hecho Otro artículo En 4 minutos Voy a leerles algo Está bien Un cuentito Quería hablarles de Yona Lo de Yona Lo dejo para después Díjenme que les veo Un cuentito Bueno Tiene que ver con el La Yona Rá No hablar La Yona Rá Cuentito para terminar ¿Cómo actuar frente a los chismes? Este es el gran consejo De un gran sabio Había un gran sabio Un día vino alguien A encontrar al gran filósofo Y le dijo ¿Sabes lo que acabo de oír? Sobre tu amigo ¿Sabes lo que escuché De tu amigo? Un momento Le dijo el sabio Antes de que me los cuente Me gustaría hacerte un test El 3 de las 3 tamices Vamos a tamizar lo que vas a decir ¿Qué es el test de las 3 tamices? ¿Las 3 tamices? Sí Antes de contar cualquier cosa Sobre los otros Es bueno Tomar el tiempo Para filtrar Lo que se quiere decir Lo llamo El test De las 3 tamices El primer tamiz Es la verdad Has comprobado Si lo que me vas a decir Es verdad Y le dije ¿Sabes lo que escuché De tu amigo? Para, para Antes de hablar Lo que me vas a decir Es verdad ¿Lo comprobaste? Ah no Solo tengo lo que he escuchado Así lo escuché No me pregunten Dos Muy bien Así que no sabes Si es verdad Continuemos Con el segundo tamiz El de la bondad Lo que quiere decirme Sobre amigo Sobre mi amigo ¿Es algo bueno? Ah no Por el contrario Entonces Le dice el sabio ¿Quieres contarme Cosas malas Acerca de él Y ni siquiera Estás seguro De que son verdaderas? Tal vez Aún puedas pasar La última prueba El tercer tamiz Lo que me va a decir Me vas a decir Es útil ¿Pensaste bien Si es útil Lo que viniste a hablar Al respecto de mi amigo? Útil Le dice La verdad Que no Entonces Le dijo el sabio Si lo que quieres contarme No es verdadero Ni bueno Ni útil Es mejor Que lo guardes Solo Para ti Moraleja Así que ya lo sabes Cuando alguien venga a ti con un chisme Lo mejor será Tamizarlo O sea Tamizarlo es Lo pasás por Vieron el tamiz Que se tamiza la harina ¿No? Entonces no queda nada Y analizar Cuanto te beneficia Estás en esta vida Para aprender cosas Que te sumen Y te hagan una mejor persona En todos los aspectos No estás aquí Para vivir Escuchando Lo que hacen los demás No al chumerío No al la llanarrá No al motillanrá No al regilut Es clara Esta misma Que siempre la estudiamos mucho Pero siempre caemos Así que hay que reforzar Y más en este mes de elul ¿Está bien? Reforzar En no decir la llanarrá Muy bien Chapa chalón Entonces a todos Y seguimos Chapa chalón Chapa chalón Chapa chalón No